Hola a todos, ¿qué tal? Queridos estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Virginia y estamos haciendo un curso completo, step by step, de español en preparación para el examen claves del nuevo hotel nivel B2, ¿sí? Estamos en la tarea 5 preparándonos para el examen, sí, la tarea 5 justamente. Y vamos a hacer el ejercicio número 8 hoy, ¿sí? Acá tenemos ejercicio número 8. Les recuerdo por favor visitar mi página web www.masterspanishacademy.com para practicar conversación y escritura porque este curso no está completo sin conversación y sin escritura, ¿sí? Hola a todos. Si estás nuevo en el canal, bienvenido. This is a step by step playlist preparing for the Dele examen B2 following the book Las Claves del Nuevo Dele. But if you're not preparing for it or if your level is different, I invite you to go to my website www.masterspanishacademy.com and look for the playlist that is right for you, join conversation, one-on-one classes and a lot more. Vamos entonces con ejercicio 8 de la unidad 5 que dice me gustaría teletransportarme, gramática. Muévete es una plataforma preocupada por todos los aspectos relacionados con el transporte. Lee los comentarios que han dejado algunos de sus miembros expresando sus opiniones y señala el tiempo adecuado en cada frase, el tiempo gramatical que hay que usar. Entonces, me gustaría teletransportarme, dice, muévete, muévete. En muévete nos preocupa el transporte, el público y el privado. Y nos interesa tu opinión. Cuéntanos tu propuesta para mejorar. Por ejemplo, Gerardo dice, el gobierno de mi región dijo que la red de ferrocarriles mejoraría o mejorará, pero no ha cambiado nada. Los trenes todavía siguen sin funcionar bien. Entonces, ¿cuál opción sería acá? ¿Mejoraría o mejorará? Marcamos, ¿sí? Gonzalo, habría o habrá mejorías en las nuevas comunicaciones terrestres si la red de carreteras fuera un poco más barata. ¿No creéis? ¿Cuál es la opción correcta? Lucía, ¿para cuándo seamos viejos ya inventarían o habrán inventado un modelo de transporte veloz como las naves espaciales o algo así? Y nosotros no podremos disfrutar de él. ¿No os parece una pena? ¿Cuál es la opción correcta? Lupe, si se sigue sin controlar el tráfico en las grandes ciudades, la contaminación continuará y los esfuerzos por salvar la capa de ozono no habrán servido o habrán servido para nada. ¿Cuál es la opción correcta? Y Roberto, ¿para cuando los niños sean mayores ya habríamos terminado o habremos terminado con todo el petróleo y el billete del autobús, metro, etcétera? Costará tanto que nadie podrá usar los medios de transporte públicos. Bueno, ponemos pausa, hacemos el ejercicio de gramática. Yo les voy a mostrar las respuestas, pero es muy importante hacerlo primero solo, ¿sí? Vamos a ver las respuestas. Entonces, el gobierno de mi región dijo que la red de ferrocarriles mejoraría, es como would improve, pero no ha cambiado nada, ¿sí? Gonzalo, ¿habría mejorías en las nuevas comunicaciones terrestres? También es como, en inglés sería como el would. Lucía, ¿para cuando seamos viejos ya habrán inventado? Este es el futuro de, ¿cómo es que se llama? Imperfecto, el subjuntivo imperfecto o algo así. Perdón, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es como yendo para un pasado dentro del futuro, ¿sí? Lupe, al final de toda esta unidad está toda la gramática de la unidad, al final de la tarea 5, que lo vamos a ver en 2 clases más. Lupe, si se sigue sin coordinar el tráfico, la contaminación continuará y los esfuerzos por salvar la capa de ozono no habrán servido para nada. Habrán servido. Esto es igual que el ejemplo anterior con el futuro. Y, Roberto, ¿para cuando los niños sean mayores? Ya habrán, habremos, perdón, terminado con todo el petróleo y el billete de autobús, metro, etcétera, costará tanto que nadie podrá usar los medios de transporte. Entonces, este futuro es como cuando predecimos el futuro, pero mirando para atrás, por ejemplo, dentro de 10 años ya habré aprendido español. I would have learned Spanish in 5 years, ¿sí? O mañana ya habré terminado este trabajo. O sea, es una predicción mirando para atrás. O, por ejemplo, en el 2050 las personas habremos aprendido a usar la inteligencia artificial. No sé, son algunas ideas. Bien, entonces, este es el ejercicio 8. Nos vemos mañana con el ejercicio 9 en preparación para el examen que es esta semana. Muchísimas gracias. Chau, chau.